Mis propuestas y toda mi voluntad y mi compromiso con el norte argentino se vea reflejado en una agenda de trabajo que está reflejada en las actas compromiso para llevar adelante como presidente en todo lo que hace al desarrollo de esta querida provincia de Salta, de su diversidad, sus sectores productivos, el potencial turístico que tanto trabajamos en su momento, la sobra de infraestructura que necesita, ferrocarril, las rutas, mejorar la competitividad de los pequeños y medianos productores, del poroto, del algodón, de la caña, de todo lo que hace a esa pujanza y esos recursos naturales que tenemos que industrializar cada vez más. Por eso ratifico lo que ha sido mi decisión de a partir del 10 de diciembre eximir del pago de impuestos a las ganancias a los trabajadores hasta 30.000 pesos, implementar el 82% móvil, sacar las retenciones a la economía regional, aumentarle los reintegros y pagárselos en tiempo y forma, el gasol congelado por un año y que de esta manera puedan tener la garantía y los incentivos que cada emprendimiento productivo va a tener rentabilidad, va a tener un acompañamiento desde una banca pública que va a estar al servicio de cada uno de los proyectos de producción y trabajo. Yo estoy muy contento de haber tenido aquí la presencia de Daniel Scioli, reasumiendo un compromiso con todo el norte de la Argentina, particularmente con este norte de nuestra Salta, en donde se suma a la agenda de las cosas que tenemos pendientes, las cosas que todavía nos faltan, y bueno, está bueno tener al candidato presidente acá. ¿Cuál va a ser la agenda de acá hasta el día jueves, cuando ya termine la campaña? ¿Le ha comentado algo? Nosotros lo voy a estar acompañando a Scioli en Córdoba, en Mendoza, en San Juan, luego tengo actividades yo en la provincia, y el jueves entiendo que vamos a estar acompañándonos en el cierre de campaña también. ¿Sabe dónde es el cierre de campaña? Estamos hablando de hacerlo en Mar del Plata. ¿Qué habló con el presidente del partido? Nosotros tenemos una relación de fuerte amistad, de muchos años y fundamentalmente de mucho afecto, y tenemos una vinculación que tiene que ver, como decía, con todo eso, pero también con la responsabilidad institucional y política. Eduardo es quien conduce el peronismo en la Argentina, y tenemos que trabajar juntos, primero, de acá hasta el domingo, para garantizar un triunfo y luego para fortalecer el partido frente a la adversidad que hemos tenido en provincias importantes, la provincia de Buenos Aires, la provincia de Jujuy, provincias en las cuales siempre el peronismo ha ganado, y hoy tenemos una posición distinta. Nosotros tenemos un compromiso muy fuerte con Daniel Scioli, con su propuesta de gobierno, obviamente también acompañándolo al gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, al dirigente de la provincia de Salta, la vecina provincia, en el entendimiento claro de que como región priorizamos la verdad, un gobierno como el que pretende encabezar Daniel Scioli, con una propuesta clara hacia las economías regionales, hacia la defensa de la fuente de trabajo, de la industria nacional, un programa de país que ha comprometido en cada una de las provincias argentinas, y particularmente con la del norte, en materia de infraestructura, de desarrollo, creemos que se están viviendo los últimos momentos, y acompañando en esta instancia, y obviamente difundiendo su mensaje, un mensaje absolutamente claro, que ha sido ratificado ayer ante todos los argentinos en el debate presidencial, pero que se viene expresando día a día, no solamente con acciones, sino también en los discursos, en las plataformas y en los compromisos, particularmente acá en San Ramón de Nuevo Arancio, le ha querido traer una clara ratificación de su compromiso en la lucha contra el narcotráfico, donde habla de incorporar 100.000 hombres en nuestra fuerza de seguridad, de reforzar la frontera, y de tratar este tema que afecta a toda la sociedad argentina, pero no se olvida también de los adictos y de quienes sufren problemas de adicciones, habla perfectamente bien de lo que nosotros veníamos desarrollando, por ejemplo, en la provincia de Jujuy, de las casas educativas terapéuticas, dando posibilidades de recuperación, de compromiso social que ello implica. Hemos venido a acompañar al amigo y gobernador de la provincia de Salta, Urtubey, y hoy venía, no sé si este Tecioli aquí, quisimos estar presentes, mostrando el apoyo de la provincia de Jujuy a nuestro candidato a presidente para las elecciones del domingo. Por lo tanto, bueno, nos vamos contentos de haber estado con amigos, y esto es parte de la campaña que estamos haciendo.